Bienvenidos aventureros de nuevo al Century Age of Ashes. Buenas aventureros o jinetes, estamos teniendo un evento de doble experiencia durante 4 días que empezó ayer y termina el 9 de mayo. Por doble experiencia me refiero a la experiencia doble en todo, de hecho aquí podéis ver la descripción. Tened en cuenta que como está activado lo de la doble experiencia, si encima activáis algún booster que hayáis conseguido de la tienda de gratis, que a veces ya sabéis que dan aquí boosters o títulos o iconos o tal, pues aprovechad y activadlo a la vez para poder apilar aún más los efectos. Uy, no sé si vamos a empezar bien esto del doble experiencia porque ahí dice esperando jugador. No se refiere a que está seleccionando la clase, no, 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 es en plan que no hay jugador, ¿veis? O sea, seríamos uno menos. Me estoy planteando si también pasarme a los dragones épicos para poder ir equipándoles alguna que otra armadura. Digo, porque hasta ahora no he visto ninguna armadura legendaria. Lo tengo. Uf, no. Ahí he calculado mal cuando he subido con el impulso de aire, pero bueno, al menos hemos conseguido tres. Y veo que uno de mi equipo ha recuperado la bandera, así que... Quiero decir, así que vamos a poder seguir con la racha, pero veo que no. Ahí está. Vale, la he recogido yo, así que incluso si la cogen ellos... Bueno, igualmente tampoco he llevado ninguna. Acordaos que siempre y cuando estéis vosotros haciendo una racha, no pasa nada si otro del equipo la recoge. Pero si alguien del equipo contrario toma la bandera, se rompe la racha. Vale, la tengo yo. Como he hecho un giro bastante brusco... Ahí. Les va a costar pillarme, pero... Ya me quedé sin impulsos. He conseguido marcar la puerta, que es lo que quería. Y lástima, otro del equipo contrario ha conseguido la bandera. Digo, porque dos más y hacíamos ya el recorrido. ¿Dónde está? Por ahí. Ronda perdida. Bueno. A ver qué quieres que os diga. Somos uno menos. Esto, cuando se trata de hacer así batallas sin equipos, tener uno menos se nota. Me he imaginado que igual que ha aparecido ahí, pues ahora iba a aparecer por aquí. Lo tengo. Lo tengo. Vamos. Bueno, al menos lo he conseguido hacer ¡Ay! ¿Por qué siempre lo recojo el otro? Ya van dos veces que casi hago el recorrido completo A ver, ¿dónde está ahora? Por ahí Tengo la oportunidad de hacer que un compañero sea Berserker Vale, la tengo yo Necesito que mi grupo me proteja ¡Chinchaos! ¡Ah, no veo! No llego He visto el alcance de la bola de fuego No llegaba ni de lejos Fijaos que se van superponiendo Con el que lleva la bandera Para que no podamos apuntarle Que es buena estrategia Y parece que vamos a perder esta también Han hecho otra vez todo el recorrido Estrictamente hablando Aunque llevábamos un jinete menos Hemos estado bastante igualadetes Me he sacado dos mil y pico Y me dan cuatro mil Lástima que Lo de la doble experiencia No está incluido También doble de plata Entonces casi casi que podría conseguirme Otro huevo épico No está incluido Tengo un jinete menos No está incluido ¡Uy! Bueno, he hecho la mitad del recorrido. No recuerdo los cuantos puntos nos daban cada vez que cruzábamos una puerta. Ah, pues mirad, he hecho dos de tres. Ahí va bien. Vale, se ha cubierto con el arco. Vale, vale, vale. ¿Por qué no me sale marcado? Ahora. Ahí. Perfecto, interrumpido. Claro, es que uno más y ya nos ganaban. Ahora estamos en empate porque ambos tenemos ya la penúltima puerta. Vale. ¡Gracias! 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 Y justamente se ha tenido que pasarle el efecto Cuando ha conseguido la bandera Cuando los portadores de bandera empiezan a hacer Zigazagas y de todo O es alguien que sabe del mapa Para ir distrayendo y tal Uy, como marquesa Vale, hemos recuperado bien, bien Sin ganador, se ha acabado el tiempo Claro, y como ambos estábamos, como he dicho En la penúltima puerta En fin Vamos a ver si conseguimos ahora ganar esta Y no creo que he ido ¿Dónde está la bandera? Ah, no me he cargado el que tenía la bandera Ah, que la palmo La palmo No tenía sprints Apenas me quedaba vida Hola, Jotu Gracias por el follow Te apuntas a unas partidas Bueno, no sé si también juegas al juego Me imagino que quizás sí Ahí, perfecto Uy Me he pasado lo de la bandera Vale Medio metro de recoger la marca Vale, pues si quieres luego Cuando termines Hacemos una partida A mí me da igual Si la gente es veterana O novata La cuestión es pasárselo bien Vamos Ahí otro Vale, ahora ¿Dónde está? Por ahí Si tienes alguna duda del juego No te preocupes en preguntar Perfecto Perfecto Lástima Ahí Ahí esa última No he podido absorberla Nada pastaga ¿Quién tiene ahora la bandera? Enemigo Marcados por el dragón ¿Está en el siguiente? Uy No, la columna He visto como me iba hacia la columna Pero ya no me daba tiempo de girar Bueno, al menos No, lo tiene el otro Echa que podría tomar el relevo Otra vez se me ha escapado por medio metro Oh Hay cuatro modos de juego El que estoy ahora Se llama puertas de fuego Y es básicamente lo que estás viendo Conseguir la bandera, pasarla por unas cuantas puertas Y el primer equipo Que consigue pasar Todas las puertas O consigue tener la mayoría de puertas pasadas Al terminar el tiempo, gana Como haga una puerta más empatamos Otra vez Sería la segunda ronda que empatamos Vale, eso no es bueno Creo que hemos perdido Sí Pues no Ahí pone sin ganador O sea que he sido Estás viendo algo que casi no pasa nunca en el juego Doble ronda de empate Así que venga A ver si podemos hacer el desempate Vamos Uf, estoy a un punto de vida Este también se ha puesto en berserker Así que si lo podemos eliminar Mejor que mejor para el equipo No sé si le llegará Creo que no Guau, que mal lo estamos haciendo en esta partida Vale, menos mal Me he recuperado la bandera No he podido marcar a ese Ahí se me comieron Bueno, que me preguntabas los otros mods de juego También hay otro que consiste básicamente en recolectar oro El equipo que tenga más oro al final de la partida gana Luego está otro que simplemente masacre Que como te puedes imaginar es el que Ahí El equipo que termine con Más veces el Miembros del contrario gana No sé si voy a llegar a esa última puerta Uf Pues sí, pero por los pelos Llegará esta Sí A esa última yo creo que ya no Pues mira, así Ha sido el límite He logrado empatar otra vez Ahora, si nadie Consigue pasar de esa puerta Que está marcada con dos puntos Significa que Vamos a tener Una tercera Ronda de empate Probablemente Una de las pocas que ha habido En toda la existencia del juego Ah, no he marcado al que quería Ahora Perfecto Media vuelta Me meto aquí Uy No sé si llego Sí Me muero Vale, pues de momento Como en estos 43 segundos que quedan Nadie consiga alcanzar De mi equipo La penúltima puerta Y ahora ya es difícil Gana el otro equipo Ay, mira que he lanzado Una bola de fuego Para evitar la mina Vale Bien, he conseguido marcarlo Han hecho el recorrido completo Lástima, pero Bueno Dos rondas de empate ¿Sabéis lo raro que es eso? Incluso cuando aparece un empate Suele ser Una ronda No dos A ver Casi 8000 Toma ya Como se nota que es Finde de doble experiencia Que nos va a generar Porque fin chau lentamente O Ni Que nos va a generar Entre